En conferencia de prensa, el director general del Club Deportivo de Básquetbol, La Garra Cañera, Saúl Saldaña, acompañado del alcalde de Navolato, Miguel Calderón, informó que el equipo participará en el circuito de la costa del Pacífico 2016. El alcalde comentó que su responsabilidad lo compromete a impulsar este tipo de entrenamiento sano en favor de las familias del municipio. 11 de marzo inicia la próxima temporada, estaremos de visita en Curiacán, el día que sería, el día siguiente estaremos, si no saben. ¿Puedo decir que hay un tiempo de vos? ¿Hay un tiempo de visita en Curiacán? ¿De visita a ellos? De darle continuidad al proyecto por segundo año consecutivo. Vamos a tratar de superar las expectativas del año pasado. Yo creo firmemente en los proyectos y sobre todo en la continuidad de los mismos. Creo que en los proyectos se hacen a través de personas. Y he intentado de conservar siempre ese lema a donde he participado. Siempre me ha gustado tener continuidad y es de una sola base recepción. Y es así que continuamos como medio y otro. Creo que son dos factores predominantes para la decisión. Creo que fue como coach, su continuidad. El primero es, claro, su calidad humana y profesional. Y el segundo es que logramos todos los objetivos planteados en la hora anterior, como fue, llegar a playoff. Y al final del día fue la serie más peleada dentro del playoff del año pasado. Y creo que logramos un buen quinto lugar en las posiciones generales de Cibacón. Por ejemplo, el tener esta oportunidad de dar identidad. Y lo mencionamos el año pasado, en unos pocos días, pero yo creo que eso, al final de cuentas, este, no es un protesto, al momento de que ya tienes que algo que me ha dado hoy, y que tienes la responsabilidad de sacar adelante una ciudad muy unido, que tiene una visión tan apasionada. Hubo tiempos difíciles, hay que hacer. Hace poco hubo momentos en los que tuvimos un frango de temporada, con varios juegos en contra, con varias ocasiones, en los que tuvimos pensados en hacer cambios plásticos, que es la visión lo que se merece, ¿no? En un equipo ganador. Pero también estos tiempos difíciles nos ayudaron a hacer una familia como equipo, y a la vez un equipo más alto. Buscamos jugadores, estuvimos haciendo cambios, los cambios necesarios, con toda la prueba de directivos, pero tengo que decirlo, los cambios no se hacen más sencillos, y no es un apoyo económico por parte de ellos.